Poris Irulnik es el llamado psiquiatra de la esperanza por sus estudios en el fenómeno de la resiliencia. Nació en Bordeaux, Francia, el 26 de julio de 1937. La resiliencia significaría un cambio paradigmático dentro de la disciplina de la psicología, producto del enfoque hacia los factores que permiten un desarrollo positivo y resiliente por sobre las desventajas o problemas dentro de la historia de los individuos. Poris Irulnik, en su libro Los patitos feos, mediante el relato de duras historias de vida, tales como la guerra, estar expuesto a abusos o condiciones de pobreza, darán cuenta de cómo se producen los traumas infantiles. Pero, ¿qué es la resiliencia? Los traumas producidos en nuestra infancia no son determinantes de una vida infeliz. Se puede volver a nacer gracias a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de aguantar el golpe y retomar un desarrollo en circunstancias adversas. Se necesita cuidar el entorno, actuar sobre la familia, combatir los prejuicios, sacudir las rutinas culturales, creencias insidiosas con las que, sin darnos cuenta, justificamos nuestras interpretaciones y nuestras reacciones. Para alejar el pasado, es necesario metamorfosear el dolor del momento, para convertirlo en recuerdos gloriosos. Sin embargo, nunca conseguimos eliminar de todos los problemas. Siempre queda una huella, pero se le puede dar otra vida más soportable, e incluso hermosa y dotada de sentido. Para que se produzca la resiliencia, es necesario entregar oportunidades de desarrollo, enriquecer los factores prosociales como la autonomía, la autoestima y habilidades sociales, brindar afecto y apoyo, y transmitir una expectativa elevada hacia los individuos, fomentando así una imagen positiva de la vida. El estudio de la resiliencia debería tratar tres aspectos, un temperamento personal, significado cultural y apoyo social. Temperamento personal es la capacidad adaptativa que se produce debido a la adquisición de recursos internos impresos en el temperamento desde las primeras interacciones a temprana edad. Estos explicarán la forma de reaccionar frente a agresiones de la vida, estableciendo guías de desarrollo que posibilitarán, o no, la resiliencia. El temperamento se construiría a partir de las últimas semanas de gestación, generalmente connotado como un factor biológico y hereditario. Cuando en la gestación se respetan los ritmos del bebé, ésta aprende conductas mucho más pacíficas que cuando la madre está estresada. Igualmente, se compone por un factor hereditario y por el vínculo que se desarrolla con la historia de sus padres. Posterior a esto, en la aparición del habla se generan mecanismos de defensa en forma de operaciones mentales que permitirían disminuir el malestar frente a una situación dolorosa, los cuales son la negación, el no creer que se ha sufrido, el aislamiento, recordar el hecho sin su componente afectivo, la huida hacia adelante, luchar constantemente para que no regrese la angustia. Los factores protectores que sí producen resiliencia son la intelectualización, entender la emoción insoportable para así lograr controlarla. Las habilidades de adaptación Tener una auto-percepción y una visión de la vida positivas. Plantearse propósitos y metas. Un buen sentido del humor y desarrollar un talento especial como por ejemplo expresar tu problema mediante el arte para convertirlo así en algo aceptable y hermoso para los demás. Los tipos de familia con los que se ve expuesto. La resiliencia siempre se desarrolla en el ambiente y en la interacción con otro. Los sistemas de interacción dentro de la familia pueden promover o imposibilitar la resiliencia. Los tipos de familia que se pueden encontrar son Las familias estresadas mantienen interacciones complejas son familias carentes de placer y cuentan con una solución de problemas unilateral. Las familias abusivas quienes rigen a sus pequeños con normas de adultos mientras más el niño se ha tratado como un adulto menos atención prestará a su cuidador. Y Las familias desorganizadas tienen dificultades para reconocer las necesidades del niño mediante gestos o señales de afecto si bien responden adecuadamente en ocasiones no propician un ambiente estable para el desarrollo del individuo. Las familias cooperadoras Estas familias se generan resiliencia en los niños logran su atención mediante acciones palabras y mímica siendo también los padres quienes han desarrollado una resiliencia individual. Estas familias promueven muestras de afecto tanto físicas como verbales generando un ambiente familiar positivo dotado de buena comunicación promoviendo los éxitos capacidades y habilidades del niño en un ambiente adecuado para su desarrollo. El significado cultural diferencia el primer y el segundo golpe el primer golpe explica la agresión producida por la herida o carencia misma el segundo golpe consiste en el significado que la persona adquiere del primer golpe a través de su historia personal su contexto familiar y social esta significación es la que producirá el trauma El significado cultural tiende a estigmatizar involuntariamente a los niños el día en que los discursos culturales ya no se dediquen a considerar a las víctimas como responsables de su trauma el sentimiento de ser herido será más llevadero ya que habrá una aceptación por parte de los demás Apoyo social La posibilidad de hallar lugares de afecto en las actividades y palabras de la sociedad proporcionará guías para desarrollar resiliencia en torno al herido lo que permitirá reanudar un desarrollo alterado por la herida El factor social es sumamente importante ya que la resiliencia en sí es un proceso dialéctico entre el individuo y el ambiente Esta resiliencia se puede concretar siempre que se desarrolle un vínculo significativo o protector el cual consiste en establecer una relación con personas que permitan una acogida que propicie una contención emocional una escucha amorosa y atenta ante la persona Si la otra persona muestra una actitud de rechazo frente al trauma puede transformarse en un factor que detenga el desarrollo de la resiliencia La resiliencia es entonces la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida ser feliz La resiliencia solo podrá desarrollarse en la interacción con un otro que permitirá la conformación de un vínculo significativo así como por la reanudación de los vínculos sociales lo cual permitirá un aprendizaje y un cambio de pensamiento transformando la definición de uno mismo hacia algo positivo Potencia nuestro desarrollo aún frente a situaciones adversas como la del autor de nuestro libro quien nacido en el seno de una familia judía emigrada de Ucrania y que con solo 5 años contempló como sus padres eran deportados y asesinados en un campo de concentración Él logró escapar luego de una vida en orfanatos y casas de acogida convertirse en el influyente psiquiatra autor de esta fascinante obra